¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es su amor! Yo andaba perdido Él vino y me ahió Con sus tiernas manos Él me acarició Como en su brazo Y ahí me arrulló Cuán dulces caricias Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo Él está Estar para siempre Por la eternidad ¡Qué lindo es mi Cristo! 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 ¡Qué lindo es mi Cristo!